Amigos, tengan todos muy buenas tardes. Un terrible accidente que le cobró la vida a tres personas ocurrió en la tarde-noche de ayer en el municipio de Guaymaro, Camagüey. David González Sánchez, César Velázquez Hernández, Yeris Diel, Jubiel, Morel, son las personas que lamentablemente en el día de ayer perdieron la vida al impactarse su auto contra una motorina. O mejor dicho, como le llaman comúnmente en Cuba, un riquimbilí. Las personas residían en este municipio y en estas condiciones quedó el auto que fue impactado. No hubo mucho que hacer, lamentablemente, y se puede apreciar que al salirse el carro de la carretera y perder el control, esto provocó que se impactara y desgraciadamente también perdieran la vida las otras personas. Esta noticia ha traído gran tristeza a la comunidad de Guaymaro en Camagüey. Los residentes en esa zona están sumamente sacongojados y han compartido en todas las plataformas esta información. También me lo han hecho llegar para que muchos que son amigos de estas tres personas y que lamentablemente no conocen lo que ha sucedido puedan saberlo. Guaymaro tiene una alta población fuera del país y las tres víctimas de este accidente eran respetadas y muy queridas por todos. Lamentamos muchísimo este terrible accidente y enviamos a todos los familiares y amigos de las personas que han perecido nuestro más profundo pesar. Por el momento no se conocen los detalles que provocaron este terrible accidente. Las autoridades de la dictadura no han dado un informe si ha sido producto de una falla mecánica de alguno de los dos vehículos o han sido las condiciones de la carretera. Yo soy Niño Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Dile a tus familiares que se pueden informar de lo que sucede en Cuba siguiéndome a través de esas plataformas. Descansen en paz, muchachos.